No va a haber transacciones forestales, donde no va a haber utilización de recursos naturales como el agua que aquí se sacaba. Lo más natural es como yo lo he explicado. Dentro de lo que es la industria regional nosotros contamos con tres parques nacionales. Gracias por ver el video. y la información de los otros, que estaban pegados, relacionados, estaban viendo todo abajo, que estaban en la plaza, que estaban en el mar y que estaban en la acción de agua, o que hacían un trabajo para que están, justamente, que están en la presencia muy rápidamente, y que están en la presencia de los problemas con los que tienen, y que están en el mar y que se estáis en la presencia del mar. En el mar y que en el mar, Student, no tiene un peso como lo tenía antes. En el mar se está rotando más pino, ya que el bruto de las grandes lluvias crecen más rápido, mayor dimensión. Yo digo así, la madera es pésima, porque quiere ser muy rápido y se abre mucho la anilla nuestra única opción es matarlas con los niños de una por una y a veces se pone a revisar su ropa el 4 está siendo el vivero más grande que hay acá esto está inserto dentro de lo que el programa de este gobierno de un árbol por cáncer y que afortunadamente hay un tratado en el cual este proyecto va a continuar hasta el 2018 se pretende seguir entregando más árboles